sagitario sigue tus corazonadas que no te fallarán abril es un mes singular puesto que tienes una influencia cósmica muy intensa en tu signo júpiter tu regente retrógrado saturno en su lugar retorno por sagitario también retrógrado y se une a ese concierto astral el planeta marte y el toy de plutón ambos también retrógrados desde mediados de mes sin embargo no te preocupes pues estos movimientos no implican nada desastroso ni negativo sino más bien actúan como frenos para que no te vayas a lanzar de forma emocional a lo primero que surja tanto en un empleo como en un negocio o en una relación un gesto inesperado de cierta persona que te interesa te hará reconsiderar la manera en que está y Gracias. Después que se aclaren ciertos factores asociados con un problema de dinero en tus gestiones personales y aparezca la solución de esa situación, resolverás todas esas cuestiones atrasadas y recibirás finalmente el pago esperado desde hace ya bastante tiempo. Y eso es lo que te depara el futuro para este próximo mes de abril de acuerdo a tu signo zodiacal, Sagitario. En mi programa semanal Caldo de Camarón. No faltes.